Cuando estaba en el baile Fui a invitar a bailar A una linda muñeca De cuerpo angelical Me gusta todo de ella Vuelo sabía meñar Sus caderas me encantaron Y sus piernas por igual Y ven muñeca vamos a bailar Vivo preciosa yo te quiero dar Todo mi amor es para ti y no más No lo despreces porque es de verdad Y ven muñeca ven abrázame Y ven preciosa yo te voy a morder Tus ricos labios yo te voy a comer Tu cuerpo hermoso será mío esta vez Usaba sombrero y botas Dame su blusita muy roja Su mini falda media pierna Si vieras como se antoja Me gusta todo de ella Vuelo sabía meñar Baila de sacandito Como una sirena en el mar Y ven muñeca vamos a bailar Y ven preciosa yo te quiero dar Todo mi amor es para ti y no más No lo despreces porque es de verdad Y ven muñeca ven abrázame Y ven preciosa yo te voy a morder Tus ricos labios yo te voy a comer Tu cuerpo hermoso será mío esta vez Y arriba Valle de Bravo ¡Uy, sí, señora! ¡El Racal! ¡Chim, pum, pum! Muchas gracias Gracias, mi gente Ahora quiero que levante la mano El hombre o la mujer que esta noche Andan bien retenamorados